Sentimos bien, ganamos las tres partidas, así que nada, estamos contentos. Creo que intentar mantenernos unidas, Mecha nos decía, cuando nos apoyamos la una a la otra es cuando mejor jugamos. Sobre todo eso, no dejar de hacer lo que empezamos a hacer, que es ir a buscarlo, no aflojarle, porque en el doble le aflojas un poco y la verdad es que te cuesta bastante, así que nada, creo que eso lo hicimos bien y Mecha de afuera nos dio una mano enorme. No sé, es todo, todo, todo lo que siempre soñé de chica lo estoy viendo esta semana, así que increíble, me encanta. No, la verdad que es muy importante para mí, cada partido, cada momento lo disfruto mucho más que antes, por un tema que hace mucho que no competía, no representaba a Argentina, así que cada momento que estoy dentro de una cancha lo valoro muchísimo, y ni hablar de cada partido que jugamos, que son jugadoras muy buenas, recién jugamos contra el Chile que tiene dos grandes listas, así que muy feliz. Creo que vamos en camino a nuestro mejor nivel, no sé si es el mejor, pero sí estamos yendo para ese lado. Sí, yo creo que de a poco estoy encontrando las buenas sensaciones y espero levantar mucho más el nivel, así que... ¡Gracias!